El Domingo de Pascua El Evangelio de la liturgia de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a dos de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los once sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al término de la semana, Jesús nos dice hoy cómo participar del gozo de la resurrección. Lo captaste bien. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo podemos los cristianos participar de ese gozo? ¿Cómo podemos llevar la Pascua a los demás? Pues dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda la creación. Vayan por todas partes y anuncien el gozo de la fe. Vayan por todas partes y den el testimonio de que creer en Jesucristo es lo mejor, es lo máximo, es la vida, es la verdad, es la roca de la existencia. Por eso seamos entonces anunciadores de la verdad. El cristiano debe ser siempre un entusiasta por la vida, debe ser siempre un amigo de la vida, debe ser siempre amoroso con todos y con todo. Porque así nos lo ha enseñado Cristo resucitado, quien nos ha dicho que seguirlo a Él es amar la vida y no estar sumido en la muerte. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.